Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos para compartir un momento en la Palabra de Dios, en este tiempo de junio, en este mes de junio, a pocos días de haber comenzado el invierno, con mucho frío. En este mes de junio, que ya lo hemos dicho otras veces, otro jueves, que es el mes dedicado al corazón de Jesús. Es el mes dedicado para profundizar el amor a Jesús, a través de esa devoción, de esa imagen del corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque nosotros, los humanos, localizamos en el corazón todas las cosas de los hombres, las sensibilidades, los sentimientos, los sentimientos buenos y sentimientos malos. Odiar o amar, en el corazón es como que repercute todo en el corazón. Por eso, ese Dios que nos amó tanto, y nos amó tanto, que fue capaz de dar la vida por nosotros, ¿qué le decimos? Que tiene un gran corazón. Cuando alguien, cuando uno de nosotros es capaz de hacer un gesto que es bueno, nosotros decimos, ¡qué buen corazón que tiene! ¿no? Por eso, ¿qué decimos de Jesús? Él dio la vida por nosotros, nos amó hasta el fin, ¿no? No hay amor, dice él mismo, amor más grande que dar la vida por los amigos. Solamente aquel que tiene un corazón entregado y generoso. Por eso decimos, ¡qué gran corazón! Que es el de Jesús. No solo un gran corazón, sino que además es sagrado el corazón, porque es el corazón de Dios. Es el corazón misericordioso. De ahí viene la palabra misericordia, ¿no? Un corazón que se acerca al dolor del otro. Eso quiere decir misericordia. Miseria, misericordis, en latín es corazón, ¿no? Acercarnos a la miseria y al dolor del otro. Misericordia. Ese Dios misericordioso, que con ese gran corazón se acerca a nosotros. Y para terminar este mes de junio, mañana viernes 24, celebramos el corazón de Jesús. Si bien todo el mes dedicado al corazón de Jesús, terminamos con esta celebración. Mañana es la solemnidad del corazón de Jesús. Que no es otra cosa que contemplarlo a Jesús, amarlo al Señor, quererlo al Señor. Eso es. Lo hacemos a través del corazón. Es agradecerle por su amor hacia nosotros. Agradecerle por ese corazón tan grande hacia nosotros. Por eso los invito mañana a celebrar esta solemnidad del corazón de Jesús. Una devoción tan expandida por todas partes. Es amarlo a Jesús. Quererlo a Jesús. Esa es la devoción al corazón de Jesús. Miren, esa propuesta que nos da el corazón de Jesús es ser misericordiosos, ser buenos, tener un corazón grande. Tener un corazón sensible. Un corazón que es capaz de sentir ante el dolor, el sufrimiento, las alegrías o tristeza del otro. Tener un corazón. Dice el profeta que hay que cambiar el corazón de piedra por uno de carne. El corazón de piedra es el corazón insensible. Por eso el de carne es un corazón que es capaz que se pone al lado del otro, siente el dolor del otro. Es una actitud empática con el otro. Bueno, nosotros tenemos la propuesta que la palabra de Dios también nos hace. Esa propuesta que nos hace en la primera carta de Pedro, que nos hace el Señor, esa fraternidad a la que estamos llamados a vivir, a imitación del corazón, pedirle al corazón de Jesús para que nos dé a nosotros esa grandeza de poder vivir en este mundo, en esta sociedad, en esta Argentina, en esta ciudad de Salto en la que vivimos nosotros. ¿Cómo podemos hacer para evitar tanta violencia, robos, engaños, vemos las noticias locales? ¿Cómo podemos hacer para sentir que el otro, que el otro vale la pena y que la vida mía y la del otro tiene el mismo valor y el gran valor de la vida? ¿No? Vivir fraternalmente, como nos pide el corazón de Jesús. Vivir fraternalmente. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 8. Dice, en fin, dice Pedro, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, amense como hermanos, sean misericordiosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni injuria por injuria, al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Que hermoso texto para esta víspera del corazón de Jesús. Vivan todos unidos, dice Pedro, compartan las preocupaciones, lo que yo decía, ¿no? Tener empatía por el otro, los dolores del otro, sentirlo como a ver qué mano puedo dar, qué ayuda puedo hacer con el otro. Dice, amense como hermanos y sean misericordiosos. Si somos misericordiosos y somos capaces de amarnos como verdaderos hermanos, entonces nos tendremos en cuenta. Y cuando vamos en la calle, cuando nos manejamos en la calle, cuando estamos en el auto, en la moto, en la bicicleta, caminando, voy a estar atento a no cometer ningún atropello. Porque el otro me es, me es a mí también muy importante y se merece todo el respeto. Sean misericordiosos y humildes, agrega la palabra. También nos mata la soberbia a nosotros, ¿no? ¿Quién nos viene a decir algo? Que hemos cometido un error, por ejemplo. Cuando nos equivocamos y nos señalan el error. ¿Quién nos viene a decirlo? Tenemos una soberbia a veces muy grande. No devuelvan mal por mal. Alguien me hace algo, yo, pa, le hago lo mismo. No se termina más, no se corta más. Tenemos que cortar la violencia. Vamos a pedirle al Señor para que a través del corazón de Jesús nos ayude a nosotros a vivir. Miren cómo termina la carta. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y sigan tras ella. Porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria. Pero Él rechaza a los que hacen el mal. Que la palabra de Dios nos fortalezca a nosotros para construir la sociedad que queremos. Y somos nosotros los primeros responsables de cambiar las cosas. Siempre tendremos esa tentación de echarle la culpa al otro. Todos tenemos que cambiar. Todos somos responsables. Mañana, 19 horas, en la parroquia San Pablo, vamos a tener la misa de la solemnidad del corazón de Jesús. El sábado, pasado mañana, sábado, vamos a tener sábado 25, vamos a tener como todos los meses la misa en la capilla de San José, frente al SIC, en Mirita de la Valle y Viamonte, 17.30 en la capilla de San José. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.